Buenos días, chicos. Bienvenidos al devocional diario de Cielos Abiertos, escrito por el pastor E.A. Adeboye, de la Iglesia Redimida de Dios. El tema de hoy es la victoria sobre las tentaciones. Primera parte. La victoria sobre las tentaciones. Primera parte. Vayamos al versículo de memoria. Es de Santiago 1.12. Santiago 1.12 que dice Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando sea aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Lo repito. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando sea aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago 1.12. Vayamos a Proverbios. Bueno, la lectura que tenemos es de Proverbios 1. 11 a 15 que dice Si dijeran, venid con nosotros, acechemos la sangre, acechemos al inocente sin causa, traguémoslo vivos como al sepulcro y enteros como los que bajan a la fosa, encontraremos toda la sustancia preciosa, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una misma bolsa. Entonces, este pasaje está hablando de que normalmente cuando estás sentado es algo que ya hace un gran grupo de personas. No solo porque lo haga un grupo de personas significa que tengas que hacerlo. Aquí Dios te lo está diciendo. Dice, hijo mío, no andes con ellos por el camino, aparta tu pie de la senda. Entonces, ¿serás tentado? Sí. Ellos te lo ofrecerán. Ahora, no caigas en la tentación. Vayamos al mensaje. La ironía de la vida en el reino espiritual es que el diablo es fiscal. La Biblia dice en Apocalipsis 12, 9 a 10, Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz que decía en el cielo, Ahora ha llegado la salvación, la fuerza y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. A pesar de la escritura anterior, hay bendiciones relacionadas con la superación de las tentaciones. Apocalipsis 2, 26 dice, Y al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Se necesita un amor genuino por Dios para ser capaz de superar las tentaciones. José, en Egipto, pudo superar la tentación de acostarse con la mujer de su amo por el amor que tenía Dios. El texto de hoy nos da una idea de cómo podemos superar las tentaciones. Debemos evitar la compañía de los pecadores y rechazar sus caminos. Siempre habrá tentaciones mientras que estemos vivos. Eso está claro. La tentación en sí misma no es un pecado, sino que caer en ella es pecado. Los pensamientos pecaminosos que el demonio te lanza no se convierten en pecados hasta que empiezas a entretenerte y a actuar según ellos. Es nuestra resistencia lo que nos hace vencedores. Hebreos 12, 4 dice, todavía no habéis resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. También debemos evitar hacer cualquier cosa que pueda provocar tentaciones. Por ejemplo, ¿por qué llevar en tu regazo a un miembro del sexo opuesto que no es tu cónyuge? Recuerda, sigue siendo de carne y hueso. Aprendamos de José, que huyó de la selección de la mujer de Potiphar para no pecar contra Dios. Dios ha prometido proporcionarnos siempre una vía de escape ante toda tentación. Es decir, quiero repetir esa parte. Dios ha prometido proporcionarnos siempre una vía de escape de toda tentación. No estarás tú solo ahí. No, te dará una vía. ¿Qué ocurre cuando se ignora esa vía? Es cuando se cae en la tentación. Dios siempre te da una oportunidad. José utilizó la vía de escape que Dios le proporcionó y el enemigo no pudo destruir la gloria que tenía por delante. Ruego, a partir de ahora, siempre venzas toda tentación en el nombre de Jesús. Quiero remarcar un punto importante aquí. José utilizó la vía de escape que Dios le dio, pero corrió. ¿Vale? Entonces, no, no estaba... No, bueno, no, 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 no sé. No, José se fue corriendo ante la tentación. Entonces, no hay que entretenerlo. ¿Vale? Sabes que estás inotentado, huye de ello. ¿Vale? Por último, tenemos un punto de oración que dice, Padre, no nos dejes caer en la tentación y liberanos del mal. Morad conmigo. Poderoso, Dios Todopoderoso, el que nunca falla, nunca nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga la lectura y la escucha de su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.